La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, impactó dos estructuras dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos y receptación de hidrocarburos. 21 personas fueron capturadas en estas dos operaciones. En la primera de ellas fueron capturadas 10 personas, quienes estaban dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos, el cual lo mezclaban con barzol e igualmente con agua, para posteriormente comercializarlo en estaciones de gasolina de la ciudad de Bogotá y Villavicencio. En esta organización delinquía a un ciudadano de nacionalidad venezolana, conocida como El Químico, quien era el encargado de hacer las respectivas mezclas, que resultan altamente dañinas para los vehículos y automotores. En la segunda operación fueron capturadas 11 personas, que estaban dedicadas a la instalación de válvulas ilícitas en el oleoducto de propiedad de Ecopetrol, donde obtenían hidrocarburos tipo crudo, que posteriormente era comercializado con bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes. Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos, receptación de hidrocarburos y alteración de sistemas de identificación y fraude procesal. La Fiscalía habla con resultados.